Yo creo que es posible por un motivo, porque Pedro Sánchez lleva muchísimo tiempo dedicado a fagocitar Podemos. Él necesita comerse a Podemos y es la estrategia que ha llevado a cabo desde hace ya varios años. Entonces, ¿qué sentido tiene darle ahora un balón de oxígeno a esa formación? Eso es lo que yo me pregunto. Pedro Sánchez piensa en lo que le interesa a Pedro Sánchez. Almudena, si nos han estado engañando a través de las encuestas y realmente no tenían esa diferencia y se daban cuenta que si mantenían el hórdago, a lo mejor lo que salía era una opción en la que ni Podemos ni PSOE. Que sumara a la derecha. Si los tienes dentro, también los tienes más controlados. Pero a ver, esto es la izquierda. Y claro, la izquierda ya sabéis que le encanta lo de los Piolets y matársela una a la otra y se estaban canibalizando y estas cosas que hace la izquierda. De verdad, Pedro Sánchez, que es el rey del entrismo y por eso vuelve a ganar en el Partido Socialista, apodemizando las bases y después de lustros de entrismo de la izquierda radical en el PSOE, ¿va a permitir la entrada de Irene Montero o Rafa Mayoral o Pablo Echenique, que me da lo mismo porque al final el que va a mandar es el señor de la coleta, dentro de su gobierno para que le fagocite su gobierno? Yo no sé si lo va a hacer. Desde luego me parecería que sería el primer gran error que cometería Pedro Sánchez. Vamos a ver las noticias.